¡Tres, dos, ya arriba! billetes en efectivo. Gracias a nuestra buena gente de Rumsugou, Jadie. Eso es así, tu mobilería favorita, con la mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad. Y escucha esta oferta, esta semana, 50 meses sin intereses en compras, mayores de 599. Vamos para allá. Mira, vamos a hacer la llave ganadora. Por aquí tenemos a Kevin. Kevin, bienvenido. Un placer. ¿De qué pueblo? Guaynavo ahora mismo, de reciente. De Guaynavo, bienvenido, Kevin. Por aquí, ¿su nombre? Luardelis. Luardelis. ¿Tienes algún apodo que te diga? Luard, pues te voy a decir Luard. ¿Está bien? Ok, Luard. ¿De qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. La gente de Bayamón, ok. Mira, este es bien facilito. Esta es la llave ganadora. Una de estas llaves, a nuestro amigo en su casa, una de estas llaves abre ese cofre que está ahí. Ahí hay 400 dólares en efectivo. Una de esas llaves abre ese cofre y hay 400 dólares en efectivo. mira lo que vamos a hacer. Yo sé dónde está la llave. Yo sé dónde está. Yo le voy a hacer un cierto y falso. Comenzamos contigo y comenzamos contigo. Si tú aciertas el cierto y falso, yo voy a sacar una llave que no es para darle oportunidad a ustedes. Una llave que no es para que tengamos oportunidad y tú vas a coger una. Vamos a ir para allá y si abre te llevaste los dos chavos. Si no, vamos al final y cogen cada uno uno. ¿Ok? Es bien fácil. Vamos allá. Cierto y falso. Para comenzar a jugar la llave ganadora. El gobernador de Puerto Rico más joven de nuestra historia es Alejandro García Patilla. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso. Muy bien. Venga, apágame, amigo. Vamos a comenzar. Yo le voy a ayudar. Por aquí. Esta no es. Escoja una de esas llaves a ver si usted... Si usted logra abrir el cofre ahora, esto se acabó. Te llevaste los 400 dólares y ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos para allá. Vamos para allá, muchachos. Ahí está. Vamos a ver. Y, 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 y. 400 dólares. 400 dólares. No, no, eh, mis amigos. Venga para acá. Le dejamos la llave aquí. Vamos para allá otra vez. Mis amigas, te toca a ti, mi amor. Cierto o falso. Dice, el percusionista francés llamado Luis Panderete inventó el instrumento musical de la Pandereta en el siglo XVIII y de ahí su nombre en español. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Eso es correcto. Muy bien, mi amor. Voy a sacar una llave que no es. Escoge una llave que tú entiendas que abre el cofre de los 400 dólares. Vamos para allá, vamos para allá. Mi amor, tú me dijiste que vienes de Bayamón. Mira para allá. Vienes de Bayamón. ¿Estás lista? Ok. La gente de Bayamón es buena gente. ¿Con quién tú andas hoy? Con mi mamá. Con tu mamá. ¿Estás lista? 400 dólares. Vamos a ver. 400 dólares. 400 dólares. 400 dólares. Y se llevó. 400 dólares. Se los llevó. Felicidades, mi amor. Se llevó. Háselo con 200 pesos. Dale por 200 pesos. Te llevaste los por 200 pesos, mi amor. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Cómo? Ayudando a mi mamá. ¿Ayudando a tu mamá? Eso es bien bonito. Qué bueno. Qué bueno que te lo ganaste. 400 dólares. Gracias, mi amor. Vengo ya mismito. Voy para el público. Voy para el público. Voy para el público. Mira, yo tengo un juego. El productor que me dé dinero. Que queremos regalar dinero. Tengo 100 billetes para regalar. 1, 2, 3, 4, 5. Déjame regalar por aquí. Voy a explicar el juego facilito. Este es el juego de Cielo. Usted puede decir. Yo le voy a hacer unas preguntas al público. Usted me puede contestar. Cualquier cosa que no sea ni sí ni no. Pero si dice sí o no, en algún momento perdió. Pero me tiene que contestar. ¿Entendido todo el mundo? ¿Ok? Vamos allá, mi amiga. Vamos allá rápido. El juego de Cielo, de pie. De pie. Quiero que se lleve los 100 pesos. Comenzamos. Juego de Cielo, no puede decir ni sí ni no. Pero me tiene que contestar porque si no me voy con otro participante. Comenzamos el juego. Comenzamos. ¿Ok? Vamos a comenzar. ¿Entendido, verdad? Tal vez. ¿Cuál es su nombre? Miria. ¿Soltero o casada? Soltera. ¿Con quién anda hoy? Con mi nieta. ¿Cuál es su nieta? ¿Esa? Tal vez. Ah, ¿y usted tiene esposo? Quizás. ¿Y novio? Tal vez. ¿Cuántos años usted tiene? ¿No me puede decir? ¿O me puede decir? Sí. ¡Sí! ¡Ay! Ya por aquí, por aquí. Mi amigo, ustedes vengan para acá. Rapidito. Comenzamos el juego. Rapidito. Sí o no. ¿Cuál es su nombre? Carmen. Carmen, entendió el juego, ¿verdad? Tal vez. ¿De qué pueblo viene? San Juan. ¿Soltero o casada? Casada. ¿Con quién anda hoy? Con mi mamá. ¿Y tiene esposo? Quizás. ¿Cómo se llama ese esposo? Juan. ¿Dónde está su esposo? En su casa. ¿En su casa? ¿Está en su casa? Sí. ¡Peldió! ¡Peldió! Debe por aquí, por aquí. ¿Quién, quién, quién, quién? Señora, ¿con usted? ¿Quiere? Ven para allá. Y amigos, de pie, de pie. Rápido, rápido, rápido. Quiero regalar los 100 dólares. ¿Cuál es su nombre? Mario. ¿Soltero o casado? Soltero. ¿Con quién anda hoy? Joscor. ¿Con Joscor? Correcto. ¿De qué pueblo hay? Aguadilla. Aguadilla. Ajá. ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno. ¿No tiene hijos? Es correcto. ¿Y novia? Sí. ¡Peldió! ¡Peldió! ¿Quién más? Uno que no haya participado. Vente, mi amor. Quiero regalar los 100 pesos. Rápido, rápido. Vamos a hacerlo, que me tengo que ir. Comenzamos el juego. ¿Cuál es su nombre? Nicole. ¿De qué pueblo? Bravo. ¿Soltero o casado? Ninguna de las anteriores. ¿Ninguna de las anteriores? ¿No? Yo no dije eso. ¡Yo no dije eso! ¡Peldió! ¡No puede decir ni si ni no! Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Ahí, ahí. Ahí. Ven para acá, mi amor. Mi amor, me voy contigo. Me voy contigo, me caigo aquí. Ok. Comenzamos el juego. ¿Cuál es su nombre? Noelia. Noelia. Sí. ¡Peldió! ¡Dijo sí! ¡Uno más! Kevin, espérate que Kevin compitió. Voy para allá, voy para allá. El único que se atreva a hacer esto en vivo soy yo. Mi amigo, de pie. ¿Cuál es su nombre? Alexis. Alexis. Ya sabe que no puede decir ni si ni no. Entendido, ¿verdad? Ok. ¿Su nombre? Alexis. ¿De qué pueblo? Arecibo. ¿Soltero casado? Casado. ¿Con quién anda hoy? Con mi esposa. ¿Y esa nena? Mi hija. ¿Esa es tu nena? Mi hija. ¿Cuántos años tiene? Tiene siete. ¿Y tiene más hermanito? Otro más. ¿Otro más? ¿Y vive con usted? No. ¡Perdió! ¡Perdió! ¡Me tengo que ir! ¡Vamos! ¡Vamos con el grandote! ¡Vamos con el grandote! ¡Vamos con el grandote! ¡Ea, rayos! Y para. ¡Párate, párate! ¿Usted su nombre es Keanu? Keanu. Keanu. ¿O sea que de dónde es usted? De Hawái. Ah, ¿usted es hawaiano? Sí. Ya sabía yo que tenía como una pinta de Hawái. ¿Usted es soltero casado? Tengo novia. ¿Tiene novia? ¿Y es hawaiana o puertorriqueña? Puertorriqueña. ¿Le gusta la puertorriqueña? Sí. Ah, sí. ¡Bien! Keanu. Keanu, mira lo que vamos a hacer. Keanu, este premio está espectacular. En su casa hay hoy en el grandote mil dólares en efectivo. ¡Mil dólares! Keanu, ven para acá. Keanu, mira. Sammy es el grandote. Usted coge por ahí. Sammy, colócate ahí. Está el grandote, señoras y señores. ¡Ea, rayos! El grandote está agitado. ¡Ee! El grandote está agitado porque perdimos los mil pesos el lunes. ¡Ea, primo de Hawái! ¡Ea, rayos! ¡El grandote está agitado! ¡Está agitado! Keanu, Keanu, nuestros amigos en su casa. ¡Está fulgurado! ¡Está fulgurado! Keanu, Keanu, escucha bien. Tienes 10 segundos para sacar a Sammy de este cuadro. Si tú sacas a Sammy los dos pies del cuadro, te llevan mil dólares. Pero si sacas un solo pie y el otro se queda adentro, perdiste. Tienes que sacarlo en 10 segundos los dos pies del cuadro. Keanu, ¿entendiste? Sí. ¡Señoras y señores, por mil dólares en efectivo! Keanu. Mil dólares y te vas para Guadilla más contento. Ok. Keanu, mil dólares. Grandote está agitado. El lunes se llevaron mil dólares. El grandote dice que hoy no pierde. Señoras y señores. 10 segundos en pantalla. En 3, 2, 1. ¡Los fuimos! ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Keanu! ¡Keanu! ¡Puerto Rico ganó! ¡Keanu! ¡Mil pesos! ¡Mil dólares! ¡Keanu! ¡Keanu! ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Keanu, vente, vamos a celebrar! ¡El aplauso para Keanu! ¡Mil pesos! ¡Keanu! ¡Keanu! ¡Me lo que pasa! ¡Mila Keanu! ¡Siéntate aquí conmigo! ¡Dame los postcon por aquí! ¡El postcon! ¡Siéntate por aquí! Muchachos, nos sentamos todo el mundo. Nos sentamos todo el mundo. Porque en este momento nos sentamos para ver la Reina del Sur. Nosotros nos vemos mañana Dios me lo bendiga a todos Puerto Rico gana Otro palo